No estamos estirando la mano a ver qué nos dan, aquí levantamos la mano para ver dónde ayudamos, dónde trabajamos, dónde podemos estudiar y ustedes nos ayudan muchísimo. La estabilidad laboral es un ingrediente esencial para poder tener un fortalecimiento en la inversión. Que asumamos cada uno nuestra responsabilidad para conservar la paz laboral de nuestro Estado. Que si bien las reglas han cambiado, los protagonistas siguen siendo los mismos, las y los trabajadores. Y ellos exigen de nosotros, asumir este reto nos viene mucho por delante y la mejor manera de atenderlo es trabajando en equipo.